Un testigo grabó con su celular cómo circulaba un vehículo del cuerpo de bomberos del Cantón Mejía la noche del miércoles. Avanza en zigzag, casi provoca un accidente. Se puede escuchar cómo otros carros pitan con fuerza por temor a ser impactados. Mediante un informe elaborado por el director de Seguridad Ciudadana y Riesgos del municipio de Secantón se da a conocer lo siguiente. Siendo las 21 horas con 43 minutos, se reporta desde el despacho de la Sala EQ911 Quito sobre un vehículo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía con placa PEI-5002, el que aparentemente está siendo manejado por un conductor en estado etílico. La respuesta desde la Sala Operativa Mejía es que efectivamente el vehículo está presentando problemas de movilización. Ante esto, en la sesión ordinaria del Consejo de este jueves, se aprueba una moción para incluir en el orden del día el análisis de lo sucedido. Sin embargo, al momento de abordar ese punto, tres concejales deciden abandonar la sala y dejan sin quórum al Consejo. Señor alcalde, solicito que a través de Secretaría se tome nota o se certifique quiénes son las personas que abandonan la sala dentro de este punto que se tenía que tratar. El señor concejal economista Andrés Guarderas, señor concejal Vicente Ayala, señorita concejal Mayra Tazipanta. Su actuación fue calificada de la siguiente forma por el concejal Henry Monga que presentó la moción. Trataron de realizar una especie de encubrimiento de los hechos registrados. Existen intereses que se pueden denotar de parte de las compañeras concejales. Para el alcalde subrogante Jorge Carpio es necesario determinar responsabilidades, por lo que convocó a una sesión extraordinaria que abordará únicamente ese tema este viernes a las 11 horas. A través de la bitácora que lo manejan ahí en el cuerpo de bomberos, saber a qué hora salió el vehículo, quién autorizó la salida del vehículo y quién está al mando del vehículo, porque en los videos, como usted ha visto, no se puede identificar a las personas. Por eso mal podríamos decirle que es el jefe, es el conductor. Esperemos que tengamos el cuórum necesario. Una de las propuestas que se presentará hoy es conformar una comisión técnica especial para investigar justamente quién estaba manejando ese carro en presunto estado etílico. Alberto Luna, 24 horas.